Y nos fuimos para el Valle del Penderisco, sí, a Urrao, a 5 horas de Medellín. Recorre el imponente parque principal, disfruta de un rico queso dulce de Urrao y encuentra el Páramo del Sol, un lugar único en el suroeste antioqueño. Un lugar único en el suroeste antioqueño, salí de paseo al paraíso escondido y no olvides llevar cámara fotográfica.